hola 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 qué tal un nuevo mazo de pokemon old school el día de hoy para ustedes quiero decir que estoy un poco preocupado por el tema de que esta cuestión que me graba la voz está funcionando cada vez más mal y la compré hace un par de semanas no más así que si alguien sabe me daba algún consejo de grabadora de voz o equipamiento para eso me avisa nomás porque evidentemente necesito uno nuevo se escucha un ruido muy molesto y no sé cómo quitarlo un ruido de fondo por lo demás empecemos con un mazo que técnicamente ya lo había visto antes pero con la nueva con los cambios de reglas del año pasado o antes pasado no me acuerdo porque yo hace rato con la comunidad incluir un nuevo pokemon aunque no hace el foco de este mazo incluido un nuevo pokemon que no estaba incluido antes en el meta que era sneser más que nada para probarlo probarlo yo porque nunca lo he probado aún así es más el pokemon protagonista del mazo y ya tenemos tendremos tiempo para ver a sneser propiamente tal en un mazo totalmente enfocado en él y el protagonista del mazo de hoy es otro es el señor moscow que ya ha tenido un mazo sante pero nos vamos a enfocar no en el moscow de neogenesis sino en el moscow de la siguiente edición este moscow el moscow de edición neo revelation que es un pokemon básico tiene card for family y el ataque flow ataque que te permite tirar una moneda por cada moscow en la banca y hace 10 más 10 por cada cara que obtenga o sea si tiene origen si te salen las tres caras deberías hacer 40 sumando en caso de que tenga las dos energías dar estarías haciendo 60 máximo lo que no es nada 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 ventajoso ciertamente no voy a un poco más para atacar fuerte es un pokemon más bien para atacar liviano ya que como su ataque funciona con dos energías incoloras es fácil de alcargar y eso es todo como pueden ver tiene coste cero de retirada no tiene debilidad lo que siempre ayuda tiene resistencia psíquica y nada más de este moscow vamos a tener dos por el mazo siguiente pokemon este poco este moscow vamos a tener dos también en caso de que nos sirva aprovechar su ataque lo utilizamos ya no es el centro del mazo aunque si revisa en los casados de dioses van a ver más bien parecido el primer ataque no permite que el pokemon a la defensa se pueda retirar y el segundo hace 20 a uno de los pokemon que tú elijas de la banca o activo si activo si es activo puedes aplicar debilidad o el daño esta que te da la energía oscura siguiente no me gusta este producto de windows 10 vamos a colocar dos en fin de ser la verdad que lo probado hasta en este mazo y pega demasiado fuerte demasiado demasiado fuerte yo sé que técnicamente como funciona con energía oscura no es tan fácil de utilizar pero aún así es un pokemon excesivamente poderoso ya vamos a hablar de él en otra nota van dos de estos un colp porygon que tiene un ataque bastante extraño porque le permite hacer un modo defensivo ya que el primer ataque textura mágica cambia la debilidad del pokemon oponente ya a la que tú eliges y cambia la resistencia de culp porygon el problema es que cuando retiras algún al pokemon a la banca se va a este este efecto y por según como lo leí yo por lo que entiendo es que el culp porygon al ser retirado también se va a este efecto entonces de que me sirve que el cambiar de la debilidad del pokemon oponente según entiendo por lo demás si es un buen muro defensivo sobre todo si está en contra de un pokemon psíquico realmente contra cualquier pokemon es un buen muro defensivo y puede servir a veces por lo menos sin puré de noquear pokemon con él brookmankey ya se está en la idea si hay un brookmankey es obvio que va a venir un dark byton en el mazo town lo usamos más que nada por su primer ataque que nos sirve como golpe bien cuatro clefas dos dark byton para los que no sepan es porque poder de dark byton hace que no se puedan jugar trainers mientras dark byton esté en juego y mientras no esté lo mismo confundido paralizado ya es principalmente se utiliza en combinación a chaos game para impedir que los oponentes puedan usar su time es muy débil ahí pero no por eso deja de ser bueno ya ya no no disculpen la club que lo utilizamos principalmente por su porque poder ir a una manera de cara el pokemon oponente queda confundido porque es una de defensa si sale sello queda confundido tu propio pokemon y puedes seguir para atraparlo este es un mazo hecho para atrapar odys por el primer ataque para o sea por el segundo ataque para envenenar el mazo principalmente no tiene mucha energía planta pero igual se ocupa bastante el ataque de odys siempre está ahí amenazando tres profesores un profesor oa god manes este mazo en sí no tiene búsqueda ni item finder ya porque ocupa mucho espacio en cambio god manes siempre que tengas un mazo que sea con muchos pokemon básico es una carta muy muy buena básicamente ni se siente que no tengas búsqueda por computadora gracias a esta carta que hace tu muestra tu mano a tu oponente y si no tienes pokemon básico en tu mano busca un pokemon básico de tu mazo y lo colocas en tu mano luego muestra tu mazo super simple super eficiente te sale muy económico buscar ese pokemon 4 chaos game pueden ser 3 chaos game y un rocket stadium funciona igual de bien ya por último el rocket stadium te sirve para darle más vida a los dark blooms que van a intentar destruirlo o a los dark blooms ya pero pueden ser cualquiera pero pueden ser cualquiera 4 chaos game o 3 chaos game y un rocket stadium focus band tenis mucho pokemon de bajo hp obviamente tiene que llevar focus band por 4 nine jean lo vamos a agrandar 1,2,3 nine jean ya saben para recuperar pokemon es uno solo no necesita más super energy remover por 3 en esos momentos en los cuales te quiten el chaos game o en los momentos iniciales siempre te va a venir muy bien utilizar super energy remover son dos energías por una tuya te sirve para adelantar o para en caso de que te quiten el bad bite o los chaos aprovecha ese turnos aprovecha ese turno antes de volver a más tu robot y jugar los super kits para dejar muy muy mal a tu oponente energy shaker por 2 generalmente no lo vaya a poder ocupar este mazo no suele ocupar mucho sustainer por el tema de dark blooms pero igual puede servir en caso de emergencia 3 doble gust es muy útil en este mazo máximo vaya a tener a dark blooms haciendo costo va teniendo costo de retirada entonces te sirve mucho más tener doble gust que golpe de viento o cambio 2 energía planta 4 rainbow energy y esta energía tú cuando se la tochas un pokemon te hace 10 de daño y a cambio esta energía vale como cualquiera pero una a la vez que quiere decir eso que te puede vale como energía planta energía oscura energía metal etcétera pero solo una a la vez ya 4 dat energy energía oscura que en esta época para el que no lo sepa pues si no pega alguien de nueva en esta época le da 10 de ataque al daño de tu pokemon ya hace 10 más ya hace 10 más si no es porque bondad entre turno el pokemon se hace 10 así mismo osea es como un veneno es una muy buena carta pero es mejor la metálica 4 recicla energía con esta carta es es enviar a tu descarte a tu pila de descarte la regresas a tu mano ya pero funciona si está en juego nomás osea si te la se va porque el pokemon se te muere porque hay un quite te hacen un quite etcétera en vez de irse al pozo se va a tu mano bueno se va al pozo y va a tu mano ya ya y 4 4 doble doble en color ya es que se utiliza para hacer cambios o para el ataque del musclo inicial ahora hablamos un poco más del musclo regresamos 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 aquí está como fue jugar este musclo la verdad que era un ataque a 40 a todos los tumbos siempre podrias tener la confianza en caso de que no tuvieses a sneser porque van a tratar de hacerle quita a sneser o hacerle daño a sneser matar a sneser vas a tener un ataque rápido para poder responder ya eso tiene de bueno no cuesta nada tener los 3 musclo en el juego en serio que la como se llama esta carta la ghost magnet que esta carta donde sale erika con unas flores hace muy pero muy fácil tener los musclo en el juego por lo que su segundo ataque si funciona prácticamente todos los juegos cada vez que juegues este mazo vas a tener seguro los 4 musclo a menos que se quede en los premios claro por lo demás por lo demás tiene un máximo de 60 de daño que si tienes suerte te va a servir mucho y un mínimo de 10 y eso si lo juegas con chaos vas a poder atacar todos los turnos aunque basta con tener 2 2 de estos musclo y 2 de este musclo de neogenesis no mas y eso seria el proximo mazo va a ser con quatsalle ya y despues de eso vamos a hacer vamos a hacer una nota sobre un mazo que ya este hecho en la pagina web en la pagina de cazadores de dioses que pueden ver en la parte de abajo por favor den like suscríbanse opinen que mas o les gustaria ver en una proxima ocasion chao muchas gracias